La bomba sobre el crack de inferiores que hace delirar a los hinchas del millonario. Amigos apasionados de la banda, bienvenidos a un capítulo lleno de emociones en nuestro canal dedicado a las noticias de River Plate. Pero antes de sumergirnos en esta noticia bomba que puede cambiar el curso de nuestro amado equipo, les pedimos que se suscriban al canal y activen esas notificaciones para no perderse ni un segundo de las últimas novedades del millonario. Es imprescindible, no queremos que se pierdan de nada. Ahora sí, hinchas de corazón, prepárense para un anuncio que tiene todo el fútbol argentino revolucionado. El próximo 6 de enero marca el inicio de la pretemporada, pero les adelanto, no veremos las caras de siempre. El motivo. Numerosas bajas han sacudido las filas del plantel tras la despedida de algunos históricos. Y aquí viene el giro, el cambio que puede definir la temporada 2024, una reducción del número de profesionales y un llamado a la acción para los juveniles. La dirigencia busca protagonismo en la cantera. Pero atención, aquí es donde la historia se pone intensa. Martín de Michelis y su cuerpo técnico han citado a varios juveniles para la pretemporada en Orlando, Estados Unidos. Y entre ellos, el azuleño Franco Mastantuono, quien tendrá días intensos entrenando con los mayores. Las noticias no paran, queridos hinchas. Según, la página millonaria, se suman dos arqueros de la reserva, Lucas Lavañino y Santiago Beltrán, al viaje a tierras estadounidenses. Aunque aún no tienen minutos oficiales en la primera, se unirán a Franco Armani y Ezequiel Centurión en los trabajos. Pero esto no termina aquí, defensores de la banda. Ulises Jiménez y Daniel Zavala, de la reserva, vivirán su primera pretemporada con el plantel profesional. ¿El medio para arriba? Ahí es donde de Michelis guarda algunas sorpresas. Ian Subiabre, Agustín Ruberto y el ya mencionado Mastantuono, promesas que ilusionan a todos los riverplatenses, se suman a la pretemporada. Todos ansiamos verlos brillar. Estos jóvenes, provenientes de la selección argentina sub-17, buscarán su oportunidad de brillar con la gloriosa camiseta de River en los amistosos programados en Estados Unidos. Y ojo, no son los únicos. Tobías Leiva, que ya debutó y marcó un gol en un amistoso internacional, y Joaquín Flores, extremo o media punta con dos presencias en amistosos, también aspiran a ser parte de este emocionante viaje. Hinchas, este es el plantel que se prepara para una pretemporada llena de desafíos y oportunidades. Pero queremos saber, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Quién creen que será la sorpresa de esta temporada? Déjenos sus comentarios y opiniones, la voz de la hinchada es clave para nuestro amado River. Y recuerden, suscribanse y activen las notificaciones para no perderse de ninguna emoción que este año nos traerá. Gracias.